El manager es el miembro más crucial del equipo del artista y es importante que antes de que tú firmes con un manager, tú te asegures de conocer quién es, qué es lo que tiene para ofrecer, si puede cumplir su promesa y sobre todo poner las cosas por escrito de la forma correcta. Obviamente si tú quieres hacer una consulta conmigo y mi equipo te podemos ayudar con gusto, pero si no, por lo menos que tú tengas una noción de cuáles son los elementos básicos a los cuales tienes que mirar por ciento de 15 o 20% usualmente, tiempo de 3 a 5 años, las responsabilidades y obligaciones y sobre todo tú sabes quién es esta persona en la industria. No te dejes llevar por la presión, no te dejes llevar por alguien que te promete el cielo, comita el contrato, llévalo a un abogado, asegúrate de consultar y tener todas las cartas sobre la mesa para poder tomar decisiones sabias. Porque después de todo, las responsabilidades de cumplir con ese contrato por el tiempo pudiera ser la diferencia entre tener una carrera exitosa o tener que esperar a que termine esa relación contractual para comenzar a trabajar en tu carrera. Esa puede ser la diferencia entre una historia de éxito y una historia de fracaso.